Desde el Palacio de los Deportes, que lindo Yucatán presenta la Semana de Yucatán en México. El estudiante mexicano, el artista de Traizal, traiga a los amigos hermanos a la mujer de Yucatán. La mestiza de Yucatán, con rebozo, gracia y salero, traen de ustedes hermanos un saludo muy sincero. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!